compañeros eh ocho cero nueve seis ocho dos noventa y ocho cincuenta ocho cero nueve seis ocho dos noventa y ocho cincuenta son nuestras líneas llámenos cuando prefieran miren y a propósito de del contenido que externo que se anunció en este programa que se se abortó lamentablemente bueno bueno lamentablemente por el contenido de acuerdo pero ya después no sé si si bueno seguimos yo tenía un comentario breve o tengo sobre el tema del acoso laboral pero quiero tomarlo por el T por por el señor Faña Leonardo Faña ex director del IAD he visto una entrevista extensa que le dio él al diario libre sobre su condición actual Leonardo Faña está en su casa eh recuerden ustedes que hace algunas semanas un tribunal dio no a lugar no a lugar y don Marino sabe mucho más que nosotros que abogado yo entiendo que es que no existen los elementos probatorios así es para seguir con ese lugar persecución criminal para abrir el juez exactamente entonces Leonardo Faña había sido acusado de acoso sexual y laboral a una subalterna suya en el IAD una mujer que después desistió la querella desistió de la querella yo no sé si hubo acuerdo o si no lo hubo pero desistió y se fue del país aún así como los casos de acoso sexual tienen ya caen en el orden público aunque la víctima o la supuesta víctima ya eh eh retirado la querella el ministerio público tiene que seguir y eso es entendible el ministerio público pidió como medida eh de prevención como medida de coerción prisión para Faña y el juez que conoció el caso lo complació complació al ministerio público y lo envió que fue una barbaridad leonardo fácil es leonardo faña estuvo en ajayo más de un mes preso pero además de eso leonardo faña perdió su trabajo pero además de eso leonardo faña quedó cuestionado socialmente estigmatizado un estigma don marino que entiendo yo que la única manera de leonardo faña revertirla es demandando a esa mujer aunque esté fuera del país demandando a esa mujer por daños y perjuicios creo que es lo que debe seguir y yo tomo ese caso porque hecho él estaba diciendo que tiene su consciencia tranquila pero lo tomo por citar alguno y a mí me 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 preocupa porque la aquí hay una ley que es muy severa contra el acoso contra la violencia contra la mujer con lo cual yo estoy de acuerdo y quienes me han escuchado y visto en otro medio saben cuál es mi posición qué bueno que tenemos esa ley sin embargo algunas mujeres abusan de esa ley y eso va a desacreditar el proceso eso lo va a desacreditar y tenemos ejemplos que lo he mencionado el caso del comunicador julio clemente un fin de semana preso y después no hay elemento probatorio pero quien le paga ese cuestionamiento social el caso del pelotero miguel batista preso también y después no al lugar quien le paga ese cuestionamiento social el caso de belio herrera y tu esca un fin de semana belio preso quien te paga ese tema social porque la gente entiende bueno hubo un acuerdo y algo quedó yo creo que de la única manera que leonardo faña y esos casos que he mencionado pueden resarcir su nombre es demandando esas mujeres pero ya él perdonaba pronto yo te perdono está bien pero que la justicia no tiene corazón y el joe que tiene se la prevarica y eso tú lo sabes más que yo yo te perdono en términos personales pero es lo mejor no 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 a mí el que me usa tiene que probármelo sí pero que es es una iniciativa que tiene que de venir de él bueno entonces yo lo insisto a que demande esa mujer que la perdone que la perdone personalmente de corazón y para que yo te perdono y hasta te abrazo si tú quieres y pero tú tienes que ir a la justicia y para que haya acoso tiene que haber comprobación entiende y tiene que ser sistemático pero una acusación de acoso entonces pero es que él debe de mandarla tiene que dar baña debe de mandar esa mujer debe de mandarla le daría más importancia de no 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 es mi nombre y mi nombre porque tú sabes que hay mucha gente que dice no la justicia ya hay una sentencia no 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 sea que en definitiva yo la demandó juzgado yo la descargado la que invente conmigo va para la justicia tenemos más tiempo 809 ya no nos vamos que yo estaba hoy que el tiempo ni siquiera lo advertimos regresamos mañana dios mediante a partir de las 3 de la tarde en tomando el rumbo por rumba 98.5 hasta mañana